El final feliz de Serkan y Eda Volat, el episodio final. Cuando Eda cae del árbol en su cumpleaños al final del último episodio, Serkan la atrapa. Inmediatamente van al hospital. Serkan declara la ley marcial. Todos cuidarán de Eda hasta que dé a luz. Serkan es fundamental para conseguir un trabajo en los Países Bajos. Eda termina el proyecto del palacio en Italia antes de nacer en la final de la serie, Kerem es llevado a Konya por la acusación de robo. Al escuchar esto, Eda inmediatamente le ordena que regrese y vaya a la universidad. Kerem continúa trabajando mientras estudia. Serkan y Eda deciden nombrar a su bebé como el hermano fallecido de Serkan, ALP. Esta decisión hace muy feliz a Aidan. Seifi quiere dejar su trabajo porque quiere ganarse la vida. Kemal y Aidan Yildirim se casan en Kadikoy. La madre de Kemal se ha ido a su pueblo natal, pero volverá con ellos, esta vez durante cuatro meses, ya que tiene la casa reformada. Cuando Aidan recibe esta noticia, bebe todos los tranquilizantes. Mientras Burak planea proponerle matrimonio a Melo, la chica planea romper con él. Melo rompe con Burak, pero se traga el anillo mientras bebe la bebida que le preparó. Serkan y Eda se mudan a una casa más grande cercana. Más tarde, cuando Eda quiere quedarse en el chalet, parten. El auto se descompone en medio del bosque. Cuando llega el agua de Eda, ambos entran en pánico. Serkan enciende el auto, pero no pueden llegar al hospital y da a luz debajo de un árbol. Cuando Eda llama a su tía y le dice que voy a dar a luz, informa a todos. Todo el mundo empieza a resbalar porque Erdem ha instalado baldosas de cerámica resbaladizas en la entrada de la empresa. Enin y Erdem también entran en pánico con la noticia del nacimiento de Eda. Sus tobillos están torcidos. Melo también está en el hospital por tragarse el anillo. Aidan también vino al hospital porque tomaba sedantes. Tanto Aifer como Melo conocen y se enamoran de un médico. Eda y Serkan no pueden ponerse de acuerdo sobre el embarazo. Eda no quiere saber el sexo del bebé, pero Serkan siente curiosidad. Serkan se confunde cuando Enin Crone sugiere métodos. Eda le mostró a alguien la imagen de ultrasonido de Serkan y Eda tiene un problema porque aprendió el género. Serkan intenta sentir las patadas del bebé, pero siempre falla. Kiraz ya se está poniendo celosa de su próximo hermano. Sus amigos también le dicen a la niña que tu hermano no es nada bueno. Kiraz y Khan deciden casarse y empezar a vivir en la casa de solteros de Serkan. Burak habla de vivir juntos, pero Melo no está seguro de qué hacer. Eda y Aifer quieren probar a Burak. Se come a Burak porque Melo quería algo que nunca le gustó. La chica le pide constantemente que haga algo. Burak también lo hace, pero comienza a sospechar. Aidan sufre mucho por su suegra. La mujer quiere que Aidan se convierta en otra persona. Esa noche, Kemal y su madre preguntan por Aidan de Serkan. Le da un anillo de reliquia familiar, pero a Aidan no le gusta nada. Era dueño del edificio donde se encontraba el estudio de arquitectura de Erdem. Erdem no cobraba renta por trabajar con ellos. Por eso tienen que contratar a Erdem. Kerem aprobó el examen de la universidad y obtuvo una beca del 75%, pero se desesperó porque no sabía cómo dar el resto del dinero. Burak da el dinero de la beca, pero no quiere que se lo cuente a nadie. Cuando Aidan pierde el anillo y Kerem encuentra dinero para la universidad, empiezan a sospechar de él. El niño se enoja cuando escucha las dudas. Finalmente, el anillo sale del cuello de Cherry. Serkan comienza a esperar una ambulancia en la puerta de Eda. Acosa a su médico y hace que se vaya de Eda. Serkan encuentra inmediatamente a otro médico. El hombre es demasiado estricto. Mientras tanto, se enteran de que el bebé es un niño. Esta vez Eda encuentra a un médico que da a luz en el agua. Esto enoja a Serkan. Celebran el cumpleaños de Serkan con todos sus seres queridos en casa. Eda se cae al intentar descargar un globo atascado en un árbol. Todos se enteran del embarazo de Eda. Serkan está muy contento con la noticia del embarazo dada por su esposa. Se involucra Eda les pide a todos que escondan esta noticia del mal de ojo en los primeros meses de embarazo. Las maletas de Eda y Pina se confunden, lo que provoca divertidos malentendidos. Algunos que piensan que el bolso de Eda es de Pina. Piensan que Aidan está embarazada. Aidan cree que su sobrina está embarazada. Buraki Melo, que piensa que las drogas para la depresión en el bolso de Pina son de Eda. Se preocupa por su salud mental. Por otro lado, un cliente que conocían antes ofrece un trabajo a Enin y Piril, quienes han cerrado ArtLife. Sin embargo, no hay ni los nombres de los empleados en sus oficinas ni los nombres de sus oficinas. Para salvar la situación, llaman a sus familiares a la oficina y les piden que piensen que están trabajando. Sin embargo, el cliente entrante fue Aidan, Kemal, Seifi, quien fue promocionado como arquitecto, de la asociación. Cuando recuerda a Ifer de su experiencia culinaria en el hotel, el evento empeora. Cuando Eda se queda dormida en la reunión porque está embarazada, el cliente no soporta estas frivolidades y se va. Sin embargo, después de Eda, habla con el cliente, dice la verdad y consigue el trabajo de la mujer. Mientras Serkan estaba haciendo la decoración que compró para vivir con Eda hace años, lleva a su esposa a la casa donde hizo que la mujer le preguntara. Eda ama tanto la casa como la delicadeza de su marido. Cuando Burak se ofende con Melo, quien no dice que está enamorado de ella, la chica le dice a Ifer. Vendrá la madre de Kemal, Aidan. Acude a su esteticista para lucir bien para su suegra, pero ocurre un accidente y parte del rostro de la mujer queda rígido. Kemal a la suegra. Dice que se casarán con Aidan y que él es el hijo de Serkan. La verdad emerge lentamente cuando Serkan revela sus malentendidos en la escena a la que asistió a Ifer. La mayoría de los malentendidos provinieron de Erdem. Eda ya no puede ocultar su condición y dice que está embarazada. Serkan Bolat se convierte en profesor en la universidad. Al final del último episodio, Serkan vendió sus acciones para patrocinar el proyecto de Eda en Italia y salvar a Art Life de las dificultades financieras. Al escuchar esto, Piril y Enin se enojan mucho. Llegan a casa y comienzan a discutir con Serkan. Cuando Eda defiende a su marido, las cuerdas se tensan con él. Todos sus seres queridos excepto Piril y Enin, intenta apoyar la decisión de Serkan. Serkan ha decidido dar clases en una universidad y ya ha accedido.